Bien, muy buenas tardes, mi nombre es Hernández Olminiak, soy director de CLAPES UC y estamos en un nuevo seminario a través de la plataforma Zoom para poderles entregar en esta oportunidad la situación fiscal 2021 y los programas de gobierno para los años 22 al 26. Y la verdad que estamos muy contentos de poder tener muy buenos panelistas que representan los distintos candidatos presidenciales de Gabriel Boric, de Sebastián Sichel, de Jasna Proboste y de Juan Antonio Kast. Vamos a partir presentando a Germán González, quien va a ser demodulador en estas presentaciones. Germán es magíster en economía de la Universidad Católica, ex coordinador macroeconómico y jefe de asesores del Ministerio de Hacienda y actualmente coordinador del área macroeconomía de CLAPES UC y miembro del Consejo Fiscal Autónomo y también es académico. La primera persona que va a presentar hoy día y que más adelante va a ser la moderación, como decía Germán, es Javiera Martínez. Ella es ingeniero de la Universidad Católica, magíster en ciencia política de la Nueva York University, presidenta del Centro de Pensamiento Rumbo Colectivo y es coordinadora programática de la candidatura presidencial, como decía, de Gabriel Boric. También en segundo lugar tenemos a Patricio Rojas, él es ingeniero comercial y magíster en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctorado en economía del MIT y jefe programa económico del candidato presidencial Sebastián Sichel. En tercera posición, digamos, va a presentar Rodrigo Wagner, él es ingeniero agrónomo, magíster en recursos naturales de la Universidad Católica de Chile, máster en gestión pública de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, y doctorado del departamento de economía de la misma universidad en Estados Unidos. Es asesor económico de la candidatura presidencial de Yasna Robost. Finalmente, tenemos a Eduardo Guerrero, quien es ingeniero comercial de la Universidad Católica, magíster en economía también de la Universidad Católica, magíster en tributación de la Universidad de Chile, diplomado en programación de macroeconomía, socio director de empresas y vocero económico, jefe del programa económico de la candidatura presidencial de José Antonio Casas. La verdad que estamos muy contentos, la idea es que como en los últimos años la asociación fiscal chilena ha ido de más a menos, proceso que aceleró rápidamente por la pandemia y la crisis social, en este escenario de mayor deuda, menores fondos soberanos y mayor compromiso fiscales, cabe preguntarse cómo, cuánto cuestan los programas de gobierno de los distintos candidatos y cómo se van a financiar. Más que conversar sobre los contenidos de los programas, esta vez nos tires a explorar cómo se financiarán. Por lo tanto, os invitamos a una conversación sobre las distintas propuestas, sus costos, sus efectos y su viabilidad. Esa es la invitación que tenemos y agradecemos realmente la participación de cada uno de ustedes, los que están aquí en el panel, pero también a todos ustedes que nos están escuchando vía esta plataforma. Germán. Por lo tanto, dejo con ustedes a Germán, quien va a introducir el tema y va a dar la palabra a cada uno de los representantes de los candidatos. Muchas gracias, Hernán, y me sumo a los agradecimientos a los representantes de las candidaturas presidenciales por acompañarnos esta tarde. Yo voy a hacer muy breve una pequeña introducción de cómo están cerrando las cuentas fiscales este año. Hoy día en la mañana sabemos, se acaba de publicar el último informe de finanzas públicas que acompaña la ley de presupuesto. Y en ese contexto quiero referirme un poco a cómo estamos cerrando. Todos sabemos que uno de los efectos que dejó la crisis social y económica y sanitaria que ha enfrentado Chile en los últimos años es una situación fiscal mucho más frágil de la que teníamos tres años atrás. De acuerdo al informe de finanzas públicas que hoy día publicó la DIPRES, este año el gasto público va a ser cercano a 32% del PIB. Este año vamos a tener un déficit fiscal superior a 8 puntos del PIB efectivo y más de 11% estructural. Son cifras impresionantes, no vistas anteriormente en nuestras estadísticas fiscales. También en materia de stocks, lo que nos dice la DIPRES hoy día es que la deuda pública va a terminar este año del orden de 35% del PIB, cuyo nivel no preocupa a nivel internacional, todavía sigue siendo un nivel bajo de deuda pública, pero lo que sí preocupa es su dinámica, ¿cierto? Y eso básicamente es una opinión mía, pero por cierto ustedes la pueden compartir o no. Otro tema también que en este contexto ha ocurrido es que se han usado fondos soberanos, ¿cierto? Los ahorros que se acumularon durante el periodo del superciclo del cobre. Y en este momento sabemos que el Fondo de Estabilización Económica y Social tiene 2.500 millones de dólares, es decir, menos de un punto del PIB. Se usaron algo así como 11.500 millones de dólares o cuatro puntos del PIB para enfrentar esta crisis. Se usaron cinco puntos del PIB en la crisis financiera internacional del año 2009 y por lo tanto ciertamente estamos en una situación al menos de ahorro, ¿cierto? Más frágil para enfrentar la próxima crisis que vendrá. Mirando lo que viene, una de las características del presupuesto 2022 que hemos conocido es que se vuelve a pegar este a una meta de balance estructural con una meta de un déficit de 3,9% del PIB, que básicamente es el número que estaba vigente en el decreto de política fiscal que había en Chile y como ya se ha conversado bastante en los medios, esto implica una reducción del gasto público de 22,5% real, pero es un aumento de 3,7% respecto de la ley aprobada y por lo tanto lo que implica el presupuesto 2022 es un retiro de las medidas excepcionales implementadas después de la ley del presupuesto. Eso por cierto es un tema que sería interesante conversar con ustedes. Ahora, más allá de estas proyecciones que están hoy día en el presupuesto, la materialización de la consolidación fiscal, que tiene dos etapas, diría yo, una el presupuesto 2022 y otro lo que ocurra en el próximo periodo presidencial, dependerá de quién lidere el gobierno en los próximos años y seguramente va a ser alguno de los candidatos que ustedes representan en esta tarde. En este contexto, junto con agradecer nuevamente su participación, lo que queremos hacer es, digamos, como presentó Hernán y como estaba planteado el seminario, es que ustedes nos cuenten, ¿cierto? ¿Cuál es el costo de su programa fiscal de los candidatos que ustedes representan? ¿Cómo piensan financiarlo? Y yo quisiera agregar un tema adicional, es la coherencia o no de estos programas de gobierno con el presupuesto del año 2022 que va a ser el primero del próximo gobierno. Les pediremos que en un tiempo máximo de 10 minutos desarrollen su respuesta a esta pregunta o la presentación que ustedes tengan, teniendo en cuenta que después van a tener dos o tres minutos máximos para reforzar alguna de sus ideas o reaccionar a los planteamientos de otros asesores. Para que cumplamos con el horario comprometido, yo les voy a avisar dos minutos antes del tiempo de los 10 minutos para que tengan el espacio para cerrar. Y finalmente, mencionar al público que nos está siguiendo que dejen sus preguntas en el chat habilitado en clapesuc.cl o vía mail a clapesuc.cl. Así que sin más, quiero dejar el espacio para que Javiera nos haga su presentación. 10 minutos, Javiera, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a presentar. Ahí se ve bien la presentación, ¿cierto? Sí, se ve bien. Bueno, yo estoy acá representando la candidatura de Gabriel Boric y lo primero que quería plantearles era nuestra visión con respecto al programa de gobierno, al programa económico, pero al programa de gobierno en general. Y quería empezar con estas láminas como para empezar la discusión y para poder situarnos en el momento que hoy día estamos. Y creo que acabamos de estar de acuerdo todos los panelistas que estamos en un momento único, localmente, nacionalmente, globalmente, para planificar y para estructurar un programa de gobierno. Chile pasó desde el estallido social que develó ciertas frustraciones quizá individuales que tenían los ciudadanos, las ciudadanas, se transformaron en colectivas que alegremente se están canalizando a través de la Convención Constitucional. Luego vino la crisis del COVID, que develó también otras crisis y además también estamos haciendo frente a fenómenos globales como la crisis climática, una de las más importantes. Entonces, efectivamente hoy día estamos en un tiempo tenso o de cierta incertidumbre, tanto para las familias que quizás han vivido mucho tiempo bajo la incertidumbre, pero también para el escenario económico en general. Entonces, hoy día efectivamente el programa y la situación donde estamos construyendo estos programas es bien única y por lo menos lo que hemos visto desde la candidatura de Gabriel Boric tiene que ser pensado con una mirada de futuro, porque lo que estamos haciendo aquí es pensar en cómo el país va a responder a los desafíos que tienen 30 años más. Entonces, estamos velando por construir un programa que responda a ese desafío, a esa mirada de largo plazo, porque efectivamente hay que hacer cambios y esos cambios tienen que estar acompañados de audacia, pero también de mucha, mucha responsabilidad. Por eso siempre cuando en lo que estamos pensando y lo que estamos ofreciendo al país es esta mirada hacia no un par de años en un gobierno, sino que pensar el país que queremos en un horizonte de mayor largo plazo. Y por eso para nosotros es tan importante hacer hincapié en una presentación que se trata de la situación fiscal, de por qué es importante hacernos cargo de esos cambios. Que no solamente como un gustito, un gustito populista, sino que efectivamente hoy día hacer cambios también nos lleva al camino de estabilidad, de horizonte, de tranquilidad que esperan las familias chilenas. Entonces, en ese sentido quería como reiterar una de las cosas que dijo nuestro candidato en el debate recién pasado, que la ingobernabilidad es justamente hoy día no cambiar. Seguir en la misma senda que hoy día estamos es un caldo cultivo perfecto para una mayor inestabilidad. Y en ese sentido, voy a pasar rápidamente del programa que estamos proponiéndole al país, que tiene tres perspectivas. Esto lo hemos transmitido desde las primarias. Son tres perspectivas que creemos que hacen bien frente a los desafíos que tiene hoy día el país. La perspectiva feminista de descentralización y de transición ecológica justa. Pero también en este encauzar y poder canalizar las expectativas que tienen las familias chilenas. Hoy día nosotros dividimos nuestro programa de gobierno en tres grandes tareas. y tratamos que todas las cosas que estamos comprometiendo respondan a estos tres grandes desafíos. Uno es la recuperación económica, sanitaria y social. En términos de reactivación tenemos un plan de reactivación centrado en inversión pública verde y en el empleo laboral femenino. También acompañada de la recuperación sanitaria que va a tener que hacer nuestro país en términos del sistema salud y social, principalmente también en términos de la recuperación de los aprendizajes en educación. Esa es una primera gran tarea. La segunda gran tarea, y quizás es como la de mayor envergadura, y es donde acá se materializa mucho de estos cambios con responsabilidad y horizonte de calma que tenemos que ir transformando, es avanzar a un modelo un modelo distinto socioeconómico, que nos permite salir del estancamiento productivo que ya llevamos varias décadas, y también la construcción de un Estado de Derecho. Y una tercera gran tarea que tiene que ver con la profundización democrática en distintos espacios que también están muy acompañados de las puertas que nos van a la convención constitucional. Entonces, teniendo estos dos, esta oferta programática, quería también empezar la presentación haciendo una reflexión sobre qué entendemos también nosotros como responsabilidad fiscal. Y nos interesa hacer esta reflexión, porque creo que hemos sido majaderos e incluso lateros en la importancia que tiene para nosotros recaudar más. Hoy día, las cifras que conocemos también y en general cómo se hacen las proyecciones, tenemos pocos supuestos sobre qué pasarían con esas cifras si uno aumenta los ingresos. Y en ese sentido, para nosotros, cuando empezó la crisis del coronavirus, una de las primeras medidas que llamamos al gobierno a tomar en cuenta fue una reforma tributaria. No solamente desde el Centro Amplio, sino que también del resto de la colección hoy día que es a prueba de dignidad, fuimos majaderos con esta idea, que también se nos trató de muy irresponsable o publica en su momento, pero tampoco, y nos hemos dado cuenta a lo largo que ha avanzado esta historia, que tampoco se instaba mucho de las mismas recomendaciones que después llegaron de organismos internacionales, como el Fondo Monetario y otros. También es la discusión global que existe, tanto en puesto a la riqueza que puede tener distintos formatos, pero para nosotros hoy día la responsabilidad fiscal y también, bueno aquí saqué una de las frases del último informe del Consejo Fiscal, es hoy día recaudar más. Y hoy día uno puede analizar el déficit, por cierto que hay espacio todavía de mejorar la eficiencia de nuestros gastos, pero creo que hoy día y donde queremos poner el acento y poder también transmitirles por qué para nosotros es importante y tenerles responsables fiscalmente es recaudar más. Yo creo que efectivamente la disminución que tiene el Fondo Soberano y el Estado de las Cuentas Públicas hoy día, que si bien es crítico pensando que hay que tomar ciertas acciones en el futuro, creo que tiene que ver mucho que ver con la irresponsabilidad fiscal que tuvo este gobierno, la inacción que tuvo, sobre todo en el año 2020, que yo creo que esa misma inacción llevó a una olla de presión que se transformó después de los retiros, que hoy día, como dije recién, disminuyó nuestro ahorro y deterioró las cuentas fiscales. Entonces nuestra hoja de ruta fiscal tiene tres grandes pilares. Uno que es donde también más me voy a focalizar ahora es en aumentar la recaudación, porque hoy día aumentar la recaudación creemos que es el paso hacia la gobernabilidad y hacia la justicia social, no pensando solamente en el corto plazo, sino que también en una mirada más larga, donde las reglas del juego estén más claras por un horizonte mayor. Segundo, la búsqueda de eficiencias de gasto y revisión según prioridades. Sabemos que no todo el financiamiento, o sea, que hay espacio de mejora en el gasto, pero ahí tampoco queremos tapar el sol con un dedo, decir que todo se puede solucionar a través de resignaciones de gasto. El gobierno actual se comprometió a 7.000 millones de resignación de gasto cuando empezó, y a poco andar, todos los compromisos de resignación de gasto fueron mucho menores, porque tampoco hay tanto espacio para resignar dentro del Estado. Existe, sí, tanto como para un programa de gobierno, no. Y lo tercero es fortalecer la institucionalidad fiscal a través de transparencia, más participación, que son en línea de las recomendaciones del consejo asesor para el gasto público. También retomar la regla estructural, también hay tantos desvíos de facto que tenía la regla y que tanto metodológicamente, como también en términos de política, es posible retomar ese camino y poner credibilidad en torno a ella. Y también queremos fortalecer nuestra institucional fiscal pensando en el futuro, sobre todo en términos de cómo podemos mejorar nuestros fondos soberanos, o hoy día creemos que deberíamos tener también un fondo soberano que nos prepare para la crisis climática que se viene, cuyos efectos tampoco conocemos bien dentro del país, sabemos que somos muy venerables, no sabemos en qué medida o en qué años deberíamos estar preparados para eso, pero esa es nuestra hoja, o nuestra hoja de ruta fiscal. Dos minutos. ¿Un minuto? Chuta. Que a todas las las responden. Dos minutos, ya. Entonces quería hacer como un zoom en aumentar la recaudación y cómo estamos pensando nuestra reforma tributaria. Primero, son enfocadas en los sectores de mayores ingresos. Segundo, no considera, y esto es importante decirlo, aumento del impuesto a las MIPIMES, no considera un aumento a la tasa corporativa de empresa, y la recaudación, y esto es súper importante, depende de manera importante de las exenciones y de evasión. Es decir, de la reducción de distorsiones que existen hoy día y de hacer que quienes más paguen, paguen efectivamente. Sabemos que no hay una bala de plata, se propone un paquete de medidas que vamos a implementar de manera gradual y tenemos seis ejes de esta reforma tributaria. Como ya dije, una reforma tributaria que se hace cargo de los cambios que Chile tiene que implementar para tener mayor gobernabilidad de aquí a 30 años más. Evasión y ilusión, nuevo régimen de impuesto a la renta, exenciones, impuesto a los ricos, reforma fiscal verde y royalty minero. Acá este es un ejercicio que está en constante desarrollo y perfección, a medida que también tenemos acceso a mejores datos. serían las expectativas de recaudación de cada uno de los impuestos. Como les había dicho, una parte importante de la recaudación de la reforma tributaria que tiene un horizonte temporal de implementación de seis a ocho años es de exenciones y evasión, es decir, de corregir distorsiones y hacer que las personas que deberían estar pagando paguen efectivamente sus impuestos. Y bueno, acá traía una descripción de qué se trata cada uno de estos instrumentos, pero yo creo que por tiempo lo podemos ver quizás después en las presentaciones, o sea, perdón, en las preguntas. Igual la presentación va a quedar disponible para cualquier otra pregunta. Quería también terminar, quizás también lo podemos mover las preguntas para no pasarme el tiempo. ¿Cómo esto y cómo vemos? Porque una típica de las preguntas que tengo que afrontar en estos paneles es cómo esto habla con una necesidad de mayor crecimiento económico, cómo habla con la inversión, pero también la podemos quizás dejar para las preguntas, para no pasarme más en el tiempo. Perfecto, muchas gracias, Jaira. Después, una vez que termine la primera ronda de presentaciones, les voy a dar entre dos y tres minutos para que cierren ideas que hayan que llevar pendiente, o para que reaccionan a las presentaciones de sus colegas. Entonces, muchas gracias y ahora les cedo la palabra a Patricio Rojas. Gracias, Germán. Gracias por la invitación a CAPES. Buenas tardes a todos los que están viendo y escuchándonos hoy día. Voy a mostrar mi presentación. Están viendo, ¿cierto? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Gracias. A ver, en primer lugar, yo diría que es importante ver el contexto donde estamos en este último tiempo. Lo primero es considerar que hemos tenido un periodo de bajo crecimiento. El crecimiento es muy relevante para poder financiar cualquier programa económico de cualquier candidato. Chile, prácticamente del año 2010-2011, ha venido cayendo de un crecimiento tendencial de casi 4% a niveles cercanos al 1,5% en el año 2018-2019. Y hoy día estamos estimando que probablemente vamos a estar cerca de 2,5% en el siguiente año. Ese es el primer tema. Hemos reducido fuertemente nuestro crecimiento tendencial. Adicionalmente, tenemos que considerar que la situación fiscal se ha venido deteriorando en forma importante en el último tiempo. Hemos tenido un aumento de la deuda pública que va con una dinámica bastante preocupante. Ese es un antecedente que tenemos que tener en cuenta. Adicionalmente, tenemos que considerar que todo este programa se está efectuando en un momento en que tenemos un banco central que está subiendo tasas de interés. Hay mayor inflación, por lo tanto, es un periodo que en el 2022 vamos a ir con tasas de interés al alza. También tenemos que ver que el tema de la pandemia es un tema en evolución. No sabemos qué va a ocurrir, por lo tanto, también tenemos que considerarlo en lo que vamos a hacer tanto en el año 2022 y probablemente en el 2023. Tenemos que considerar que la situación está lejos de haber terminado. Vamos a tener que seguir apoyando a familias probablemente más focalizadas, no con el IFE universal. Vamos a tener que apoyar también a las pymes, porque hay muchas que están endeudadas. Vamos a tener que ver de cómo las complementamos con capital de trabajo. Tenemos que ver también de que tenemos una situación donde hay una falta de empleo importante en algunos sectores como mujeres y jóvenes. Por lo tanto, los programas de empleo van a tener que continuar. Ese también es un antecedente a considerar en el presupuesto del año 2022. El otro elemento que es importante es que hay expectativas de la población que no se han cumplido. Por lo tanto, estas expectativas se están dando en un contexto de holgura fiscal que son bastante más modestas que hemos tenido en otros años. El otro elemento también es el tema de la institucionalidad. La institucionalidad, si ustedes recordarán, es básicamente... La institucionalidad se ha ido debilitando en el último tiempo. Prácticamente eso ha tendido a afectar la inversión privada. Lo hemos visto cómo están las respuestas que han tenido las concesiones. El otro elemento que también tenemos que considerar es de que la situación de desigualdad se ha empeorado. Por lo tanto, ese es un tema que también tenemos que considerar en algún programa de gobierno que se quiera efectuar. La informalidad de la economía chilena ha ido en aumento. Ese es un elemento también a considerar. Así como decía Javiera, todos los temas medioambientales, los temas de género, la disponibilidad hídrica, son todos temas que hoy día juegan un rol muy significativo en la agenda y por lo tanto es un elemento a tener en cuenta. Y no tenemos que dejar de lado que muchas de las expectativas de cambio no se han cumplido. Se ha generado frustración en parte importante de la población en temas económicos y sociales. Por lo tanto, en definitiva, todos estos temas no pueden ser obviados. Debemos hacernos cargo de ellos con realidad y responsabilidad, que es lo más relevante, y no con promesas que sean imposibles de cumplir. En este contexto, nuestro programa básicamente es un programa que contempla este escenario, contempla estas consideraciones. Es un programa realista, que parte con una holgura en el año 2022, que ya un poco el presupuesto de 2022 lo ha hecho ver, y también hace ver cuáles son las holguras en los años que siguen. Y además este es un programa que también es fiscalmente responsable porque estamos comprometiendo, básicamente, gastos permanentes que son factibles de financiar. Y fundamentalmente es un tema que hay que ver de cómo se avanza la transición y cómo se avanza esta sostenibilidad fiscal hacia un valor de la deuda pública que se estabiliza en un valor prudente, que estimamos nosotros va a ocurrir hacia la segunda parte de esta década. ¿Cuál es nuestro programa para poder, digamos, hacernos cargo de gran parte de estos temas? Lo primero, estamos pensando que la manera más eficiente de poder llegar a la familia es a través de transferencias directas. Por lo tanto, estamos pensando en una devolución del IVA en todo lo que es alimento y medicamento a básicamente al 50% de los hogares de nuestro país. Estamos pensando en un aporte salarial permanente, de manera de que todos los trabajadores que trabajen más de 30 horas a la semana tengan un aporte de cercano a los 96.000 pesos por encima del salario mínimo líquido. Y adicionalmente estamos pensando en una pensión básica universal y también en mejores los subsidios familiares. Estas tres transferencias directas, en general, nos permiten mejorar sustancialmente el Gini, que hoy día está cerca de 0.49, por ahí, y por lo tanto estas tres transferencias directas debiese ser un impacto muy fuerte en la mejora de ese indicador. También estamos pensando en algunas garantías, como la pensión de alimentos garantizada, un plan universal de salud, un plan de vivienda segura y también acceso a crédito universal de la educación superior. ¿Cómo vamos a financiar todo esto? Aquí tenemos básicamente un cuadro, ya, donde el costo del programa, nosotros lo estamos estimando en tres puntos del PIB, alrededor de 9.000 millones de dólares. Estamos pensando que la devolución del IVA de los alimentos y medicamentos nos cuesta alrededor de 0.6 puntos del PIB. El aporte salarial permanente, también de un orden de magnitud similar. Y avanzar en la pensión básica universal, que es algo más de lo que el gobierno ofreció en la ley corta. Estamos pensando también que tiene un costo también cercano a los 1.800 millones de dólares. Estamos considerando avanzar en el plan universal de salud, aumentar un número de viviendas sociales por encima de lo que hoy día el gobierno ya está construyendo. Pensamos también en disminuir la brecha digital vía acceso a fibra óptica de hogares vulnerables. Está básicamente el fomento y el uso y la creación de innovación en PYME. Estamos pensando en un programa de saladoras para poder hacer frente a la crisis hídrica que hoy día existe. Y básicamente todo eso corresponde a un monto cercano a unos 3.500, 3.600 millones de dólares. Eso es básicamente el corazón del programa. Y esto lo estamos estimando que lo vamos a financiar con algo que creemos nosotros que es factible. Primero, la economía que hoy día está creciendo en promedio en torno a 2% anual. Pensamos nosotros que hace mediados de la década debiese ser bastante factible que crezca al menos en torno a un 3%. Este mayor punto de crecimiento en régimen debiese generar al menos alrededor de unos 3.000 millones de dólares. Otro elemento que también es importante, queremos reducir la evasión, queremos reducirla en un punto. No somos tan optimistas como lo mencionaba Javiera, que está pensando en algo más de eso. Nosotros creemos que de los 7.500 millones que hay hoy día en gastos tributarios, que son las exenciones, poder disminuir evasión, perdón, en términos de la evasión, que hoy día nosotros creemos que está en torno a 4,7 puntos del PIB, de acuerdo a lo que dice la CEPAL. Hay unas estimaciones de Yorrat que hablan de alrededor de 7 puntos, 7.5. Nosotros somos un poquito más conservadores, nos quedamos con la estimación de la CEPAL. Y la estimación de evasión en los países de la OECD está en torno a 3,1. Por lo tanto, queremos reducir de 4,7 a 3,7. Y hay ahí que recuperar y tener 3.000 millones para nuestro financiamiento. Queremos eliminar y reducir exenciones en alrededor de unos 2.250 millones. Y queremos también aumentar la progresividad. Queremos que en nuestro sistema tributario, si bien es cierto, no estamos pensando en cambiar tasas de impuestos ni a la empresa ni a las personas. Sí estamos pensando en aumentar la progresividad del impuesto de curva complementario. La eliminación de las exenciones va orientada a que los que tienen más paguen más. Y también tenemos que revisar los impuestos que se pagan a nivel de propiedades. Y también impuestos de herencia, también orientados a las rentas más altas. Por lo tanto, ahí también podríamos tener alrededor de unos 2.200 millones. Queremos revisar el impuesto a la minería. Ya básicamente de modo de que con un precio del cobre cercano, digamos, a lo que estamos viendo hoy día. Cercano a los 3 dólares, 3 dólares y medio, pudiésemos recaudar alrededor de unos 750 millones de dólares. En reasignaciones, estimamos que del total del gasto que está cercano a los 82, 80.000 millones de dólares, podemos reasignar alrededor de unos 2.000 millones, lo cual nos da una holgura para poder financiar alrededor de unos 3.7 puntos del PIB, que son cerca de 11.000 millones, y eso nos permite financiar los 9.000 millones que nos cuesta nuestro programa. Este es un programa que, repito, que es un programa que es responsable, que es un programa factible, es un programa que, considerando que la economía exilena va a llegar a crecer en torno a 3% anual promedio o algo más, con una deuda que se estabilizaría en torno a un 50% del PIB hacia fines de la década, nos entrega un cierto espacio donde estimamos nosotros que, más allá de 3 puntos del PIB, es bastante difícil de poder, digamos, entrar a esta situación. Ya, en términos, probablemente ya me quedan solamente unos 4 segundos, ya por lo que estoy acá, por lo tanto, dejo para las preguntas alguna pregunta adicional. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Muy puntual en el tiempo. Tengo exactamente 10 minutos, y ahora entonces le cedo la palabra a Rodrigo Wagner. Rodrigo, adelante. ¿Estás sin micrófono? Sí, sí, creo. Ahora voy a compartir pantalla, si resulta. Debería funcionar ahí, tú me dices. Sí, ¿lo alcanzan a ver? Se ve, sí, sí lo veo. Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias a los dueños de casa y a los colegas que están participando. Esto ya me parece súper importante, que no solo por las presentaciones, para que la gente que no está viendo en casa o por YouTube no se informe, sino también para ir iterando, aprovechando, digamos, la discusión, para ir mejorando las propuestas y todo. Entonces, muchas gracias y muchas gracias especialmente a Hernán y Germán, los dueños de casa. Ahí debería funcionar. Algo clave es que lo que necesitamos ofrecer acá son promesas creíbles y cumplibles a cierto punto. Y ahí lo mismo un poco lo que mencionaba Patricia y Javiera, una tensión entre cumplir con las expectativas sociales, que son importantes y están ahí, y por otro lado, que sea algo financiable. Nosotros creemos que estamos en ese punto y nos encantaría discutir más al respecto. Pero deja contarte un poco, hasta el Financial Times, digamos, en su reporte de esta semana, nos dice que en el fondo tenemos un desafío importante para mejorar pensiones, sistemas de salud y demás. ¿Cierto? Y la pregunta es cómo se puede hacer de una manera responsable. Y creo que es una manera responsable, una promesa esperada, porque estamos en un contexto de baja credibilidad, tiene que ser una promesa multiplicada por la probabilidad de ejecutarlo. Ejecutar algo de esto depende ciertamente de la sostenibilidad fiscal, pero también tiene que ver con la probabilidad de estructurar mayorías legislativas. Y segundo, esta es una elección muy particular porque tiene que ser coherente, más o menos, con lo que salga de la Convención Constitucional. ¿Cierto? Y esto, digamos, ahí Javiera fue bien clara, y nosotros estamos en eso, de que hay que satisfacer demandas sociales y ambientales. ¿Cierto? ¿Qué dice el economist? O por lo menos, bueno, nos dice que hay que hacer esto, y que hay que tratar de tener crecimiento, mientras abordamos las deficiencias en los temas de seguridad social y otro. Y ahí, bueno, la apuesta de ello es que nuestra candidatura es la que podría, dice, caminar mejor esa cuerda floja, por experiencia política y la capacidad para negociar, construir una mayoría. Que es, en el fondo, un déficit que hemos tenido, que no es solo que es la desconexión o la incapacidad del sistema político para llevar a cabo estos cambios. Acuérdense, no solo importa, digamos, la promesa, sino que tenemos que tener un plan de cómo ejecutarlo en un sistema donde un ejecutivo o un presidente no es el rey o reina, sino que tiene desafíos legislativos. Vamos a los numeritos. Nos encargó Hernán Germán también. Mira, gruesamente tenemos un paquete de financiamiento permanente muy ambicioso, de alrededor de cinco puntos en cinco años, alrededor, todo esto es muy aproximado. En la primera diapositiva les explico que acá no miren demasiado los decimales, los rangos, todo esto es con bastante ruido, pero es para que se hagan una idea. Comparto con Patricio un poco el tema de que los ítems que tienen que ver con evasión y ilusión es una caja negra en la cual yo no pondría totalmente la credibilidad. No es un problema de falta de voluntad, sino es un problema bastante desconocido, incluso para los miembros del equipo en el que ya han participado en reformas tributarias. Tenemos gente con experiencia en el negocio y no es tan fácil. Más o menos, entonces tenemos este paquete permanente para un nuevo estado estacionario y también pensando en un fondo transitorio de recuperación por cuatro o seis puntos del PIB por una vez para ciertas emergencias, acelerar parte de la emergencia habitacional, trabajar todo lo que tiene que ver con emergencias de salud, no COVID, listas de espera, todo eso. Si ustedes piensan, son en parte gastos por una vez de la salida. Y tratar de hacer todo esto, digamos la emergencia ambiental es algo mucho más grande y todo, pero tener alguna componente verde que tiene que ver con eficiencia energética, tratar de catalizar algo de esto en un fondo por una vez. Esto aparte de todo lo que se quiere financiar, que es aproximadamente cinco puntos del PIB. ¿Qué es algo importante a tirar sobre la mesa acá? O sea, es que nosotros no partimos de una economía, o vemos los últimos dos años, pero si sacamos el 2013-2018, nosotros tenemos una economía que lleva 1,2, un poquito más de 3.000 millones de dólares y tanto, pero ese rango al año, de andar con la tarjeta de crédito, déficit efectivo, ¿cierto? Esa tarjeta de crédito, si queremos estabilizar la deuda con los niveles de crecimiento que tenemos, tenemos que pararla. Entonces cualquier presupuesto también tiene que considerar estabilizar los déficits que hemos tenido hasta ahora como Estado, ¿cierto? Muy, muy, muy gruesamente. Para eso es muy importante tener crecimiento. Yo les hablaba de la construcción de mayoría, pero también tenemos, a nosotros nos parece muy importante un espacio que queremos proponer, que quiera copiar, muy bien, que creemos que hay demoras importantes en proyectos de inversión por judicializaciones expostas, falta de ordenación territorial inicial, falta de participación temprana en proyectos de inversión. Lo que hace es que demora mucho la puesta de llamas en jerga financiera para los que nos están escuchando de ese rubro. Nos demora la puesta en marcha de un proceso, de un proyecto, y judicialización por un mal plan, lo que les decía, lenta recepción, cosas así. Si tú, nosotros como Estado, hiciéramos una buena inversión, tú puedes simultáneamente, y por supuesto de una manera que todo lo que es ambiental se maneja coherentemente, pero a tiempo, y la participación temprana se pone en su punto. Es factible pensar en subir el valor presente de los proyectos, o sea, los incentivos a invertir, al mismo tiempo que tú puedes subir impuestos permanentes. Uno dice, ah, eso es imposible. No, porque tenemos una ineficiencia a nivel del Estado en que ciertos proyectos se demoran mucho en partir. Incluso cuando están listos se demoran en entregar lo que en jerga se llama flujos de caja positivo para los que nos están escuchando y entiendan. Entonces, yo creo que aquí hay una fuente de crecimiento importante, pero hay que ser claro, no estamos ocupando esa fuente importante de crecimiento en los supuestos presupuestarios. Quiero hacer dos comentarios un poco, pero muy, muy constructivos, que nos están preocupando, generando algo de ruido. Yo creo que como candidatura sería muy útil que fuéramos a buscar un menú de costos de lo que cuestan más o menos las cosas y a esas cosas le ponemos nombre. Igual que los menús en un restaurante. Es como válido tener distintas propuestas, ¿cierto? De qué es lo que quiere, pero yo creo que el costeo de qué es lo que cuestan las cosas podría ser hecho quizás ayudarnos con alguien independiente. Por ejemplo, el otro día en el debate teníamos que la candidatura de Sebastián dice que una pensión básica universal con un piso común para todo y empiezo y empiezo a describir algo, ¿cierto? Lo cual estaba muy bien. Después busqué en el programa de primaria del CERVEL oficial de mayo con el de la y resulta que ahí no había capítulo de pensiones. Entonces pasé al siguiente y pasé al siguiente programa que es el que venía después y lo que se propone es expandir el pilar solidario. A lo mejor a algunos de ustedes esto les suena muy parecido y hasta el percentil pero hay una diferencia brutal en lo que cuesta o por lo menos lo que ha reportado la dirección de presupuesto es lo que cuesta. Una PBU de 177 mil pesos salida suave después podemos discutir lo que es salida suave vale alrededor de 1,8 puntos del PIB y eso si entiendo bien se come tres cuartos y ujo con todo respeto esto después crece porque de tener 2,4 millones de personas a sobre 65 años vamos a pasar a tener un millón de personas más hacia el final de la década entonces esto crece un montón y parte del crecimiento va a ser para pura llenar eso pero eso más o menos se come tres cuartos de los dos puntos del PIB y que estaban digamos pensando recaudar y un poco lo que mencionaba Patricio aparte está las transferencias y todo eso es un nuevo gasto después podemos discutir la manera como estamos abordando el problema me parece súper interesante lo que mencionó Patricio del costo de los alimentos nosotros tenemos una propuesta en esa línea que es más parecida un poco a lo que funciona en Estados Unidos entonces mi resumen aquí yo no quiero dar clases de nada simplemente creo que el ejercicio que nos invita a ser Patricio de contrastar y Germán me parece súper útil y tenemos que empezar a iterarlo ojalá recibiendo algo de ayuda de la dirección de presupuesto o de impuestos internos con respecto a lo que mencionaba Javiera un minuto más o menos ¿cuánto? uno uno con respecto a lo que mencionaba Javiera tenemos una diferencia más o menos ocupando instrumentos relativamente parecidos nos aparecen básicamente casi tres meses de IFE al año de diferencia en potencial de recaudación entonces ojalá pudiéramos ayudarnos más yo Javiera mencionó que estaban tratando de buscar nuevas estimaciones yo creo que ahí deberíamos colaborar todos para construir esta lista de precios y compartirla con la ciudadanía para que elija aparte el desafío digamos del descarce del piso hasta ahora y en términos de los gastos el pago de deuda porque si sube el pago de deuda eso también hay que incluirlo entre comillas el hipotecario el mensual del hipotecario y ojo con mi impresión pero es esto de ojo que los impuestos al capital si los cuento en un lado a veces contarlo en el otro como reducción de renta tenemos aquí nos falta información yo creo a todos y ojalá que se pueda tener más transparencia entonces en resumen pero transparencia que ninguna candidatura tiene en detalle digamos entonces para recuperar confianza lo que estamos sugiriendo aprovechando la discusión esto no es para estos dos meses es que ojalá pudiéramos construir una lista de precios común el impuesto está colaborando con eso ojalá DIPRES nos pueda hablar sobre todo temas grandes tipo PBU porque no queremos programas que puedan estar digamos con digamos que por culpa de los temas de estimaciones estemos induciendo indirectamente sin quererlo un déficit fiscal también creo que hay otras herramientas de asignación de recursos como la calidad del servicio público mejorarlo y sobre todo la calidad de las transferencias tenemos que trabajar estabilizadores automáticos con botón de on y de off también que esté preprogramado eso es un desafío para política fiscal ahí Germán me entenderá y al mismo tiempo un último punto la consolidación fiscal es súper importante para recuperar la credibilidad en eso estamos de acuerdo con Germán ahora sí haría un pequeño asterisco de reconocer el estado está aumentar a un nuevo estacionario de recaudación entonces también eso habría que pensarlo de alguna manera gran parte de las candidaturas que estamos hoy día creemos que el estado debe crecer hay matices en cuanto y todo pero eso bueno muchas gracias de nuevo a los que invitan y excelente poder discutir y también recibir sus comentarios gracias muchas gracias Rodrigo y entonces en cuarto lugar nos queda la presentación de Eduardo Guerrero Eduardo tus diez minutos gracias hola a todos me da mucho gusto estar nuevamente con nuestros amigos de CLAPES UC a los demás panelistas y a quienes nos siguen a través de las distintas plataformas digitales frente a la pregunta ¿cuánto cuesta nuestro programa de gobierno y su viabilidad? la verdad es que quisiera comenzar esta presentación señalando que para nosotros la sostenibilidad fiscal es un tema clave ¿y por qué es clave? porque cuando la sostenibilidad fiscal se ve afectada los más dañados los que lo pasan más mal son precisamente los más pobres y la clase media ¿por qué? porque tenemos fenómenos de inflación de desempleo y de alza en el costo de la deuda dicho eso a diferencia de las demás candidaturas que han presentado propuestas de recaudar entre tres y ocho puntos adicionales sobre el producto la propuesta nuestra y nuestro programa a lo que apunta es a reactivar la inversión y el crecimiento y va a ser el mayor crecimiento el que nos va a posibilitar tener una mayor recaudación fiscal y por otra parte nos va a permitir que sean menos las personas que estén necesitando ayudas sociales por sobre la obsesión siempre de los políticos y los gobiernos por recaudar más nuestro principal interés es poder entregar más y mejores beneficios y ayudas sociales a quienes realmente lo necesiten y ahí está el sentido de la mayor vocación social de nuestro programa permítanme recapitular brevemente el mayor crecimiento del producto va a posibilitar una mayor recaudación para financiar nuestro programa y el mayor crecimiento del producto también va a viabilizar que menos gente dependa de las ayudas del Estado y eso por cierto va a ir acompañado de la racionalización del Estado la modernización que vamos a impulsar que también nos va a permitir contar con mayores recursos para poder financiar nuestro programa entonces ¿dónde se juega la viabilidad del programa de José Antonio K simplemente en el mayor crecimiento económico? ahí nos jugamos el partido permítame recordarle algunos datos desde el año 2010 los impuestos a las empresas han subido en un 60% saltamos del 17 al 27% la mayor alza del mundo en tan corto tiempo en el mismo periodo Estados Unidos bajó sus impuestos del 35 al 21% con reducciones también en los demás países de la OECD ¿por qué esto es tan relevante? no los quiero aburrir pero la verdad es que hay mucha literatura tanto en los trabajos teóricos como empíricos que demuestran la estrecha relación que existe entre el sistema de tributación y el desempeño económico de los países permítame detenerme en dos estudios uno de la OECD de Jens Arnon que establece claramente en sus conclusiones que los impuestos corporativos son lo peor para poder alcanzar el crecimiento económico o sea lo que produce mayor impacto en el crecimiento es el impuesto corporativo por otra parte la Tax Foundation en su estudio que se titula la evidencia sobre el crecimiento y los impuestos y su relación establece claramente tras revisar más de 25 estudios empíricos en más de 30 años existe un efecto muy negativo frente a alzas tributarias y cómo eso afecta a la inversión con menor inversión menor crecimiento e incluso menor empleo la gran conclusión entonces es que los impuestos corporativos reducen la inversión reducen el crecimiento y también por cierto impactan los empleos entonces volvamos a los datos de nuestra realidad local nuestra tasa de impuestos corporativos es de 27% qué podemos hacer al respecto qué es lo que dice el mundo respecto a esta tasa me quisiera citar ahora el estudio de la OCDE del año 2020 respecto a las estadísticas de impuestos corporativos qué es lo que señala ahí que Chile tiene la tasa de impuestos a las empresas más alta del mundo superada solo por tres países uno de ellos la República Democrática del Congo que me imagino que no será el ejemplo que queremos seguir de desarrollo por otro lado permíteme citar el ranking del índice ICTI que mide también la competitividad de los sistemas tributarios de los países que analizó los 36 países OCDE ahí salimos rankeados en el número 34 precisamente por la elevada tributación que tienen las empresas además del alto costo de tiempo que tiene preparar una declaración renta el Banco Mundial también en su informe Doing Business del año 2020 nos rankean en el número 86 de 190 en el área de pago de impuestos ¿por qué razón? porque tenemos una alta tasa de impuestos corporativos y además ellos estiman que el número de horas destinadas al año para preparar una declaración renta en Chile es de prácticamente 300 horas casi el doble de las 160 horas promedio que tienen los países en resumen las enormes alzas de impuestos sumadas a una pérdida de certezas jurídicas y a la excesiva burocracia asociada también a permisología determinaron una caída significativa en la inversión que llevó a que se desplomara de 25% del producto en el año 2012 hasta el 20% del año 2020 derrumbando con ello también el crecimiento y eso sin duda que afectó a los ingresos que prácticamente se tienen estancados y no crecen desde el año 2013 recordemos las cifras de crecimiento en los gobiernos anteriores Erwin un 7,2% Eduardo Frey un 5,3% Lagos 4,8% Michel Bachelet uno un 3,3% después el gobierno Sebastián Piñera 5,3% el segundo gobierno Michel Bachelet un 1,7% y este gobierno vamos a tener una tasa todavía más baja del 1,7% es clara la tendencia hacia la baja es importante destacar que en los últimos 30 años la recaudación fiscal ha crecido en 6 veces pero de ese crecimiento el 80% se debe al mayor crecimiento del producto y solo un 20% a las reformas tributarias entonces ¿cómo revertimos la situación? ¿cómo logramos que nuestro programa de gobierno sea viable? sin duda reactivando el crecimiento ¿y cómo lo hacemos? rebajaremos los impuestos corporativos del 27% al 17% y el de todas las pymes se va a ir a 0% además de otras reducciones agresivas tributarias como es que el IVA baje 2 puntos y la eliminación gradual de las contribuciones haremos una profunda reforma del Estado un Estado moderno digital que reduzca trámites y burocracia para que personas y emprendedores puedan desarrollar sus proyectos vamos a simplificar todas las regulaciones y eliminar las trabas a la inversión en nuestro programa dejamos establecido que por cada nueva regulación eliminaremos dos antiguas pues precisamente necesitamos activar con mucha fuerza la inversión y simplificar tanta burocracia y también somos muy claros el que abuse o haga trampa o se colúa le van a caer las penas del infierno independientemente si es un empresario poderoso o un político de larga trayectoria porque necesitamos ahora ya recuperar la confianza pública y velar siempre porque tengamos mercados competitivos también incorporaremos la tecnología blockchain en la administración pública y eso nos va a permitir luchar con mucha fuerza contra la corrupción tanto en el gobierno central como en las municipalidades es importante destacar que esta tecnología permite aumentar la transparencia en los concursos públicos y las licitaciones así como también una comunicación mucho más directa con la ciudadanía hay ventaja en el manejo de datos en la identidad las ganancias y ahorros en eficiencia que podemos tener gracias a la incorporación del blockchain pueden ser tremendamente decisivas a la hora de administrar nuestro futuro gobierno por otra parte también tenemos un potente programa de infraestructuras con altos estándares de sustentabilidad pensando precisamente en las futuras generaciones en el medio ambiente haciendo la bajada de eso qué importante es aumentar nuestra capacidad portuaria nuestra conectividad digital infraestructura ferroviaria vamos a también incorporar nuevos embalses y plantas desaladoras para atender el cambio climático la viabilidad interurbana aeropuertos regionales que nos permitan potenciar con mucha fuerza el turismo y sectores que se han visto tan dañados por la pandemia nuevos hospitales y recintos penitenciarios todo eso también acompañado con estimular el hidrógeno verde y las energías renovables no convencionales qué importante es hacer en el futuro que los productos producidos en nuestro territorio puedan tener el sello de haber sido elaborados con energía limpia eso va a darle un potencial en el mercado mundial a nuestros productores nacionales realmente significativo y entonces cuál va a ser el fenómeno asociado a todo esto que vamos a tener un boom de inversiones por otra parte también reduciremos el gasto eliminando todo el gasto político fusionando ministerios y subsecretarías profesionalizando la administración pública también focalizaremos el gasto y eso es algo que suena impopular hoy día la verdad es que los políticos no se atreven a decirlo y nosotros lo manifestamos también con mucha transparencia y fuerza es necesario ayudar a quienes más lo necesitan siendo muy cuidadosos con los recursos que son de todos los chinos y por eso potenciaremos también las transferencias directas a quienes más lo necesiten todos los servicios del Estado deberán justificar su existencia partiendo de un presupuesto base cero evitando así la inercia institucional y la inflación regulatoria por otra parte modernizaremos el código del trabajo eso que es lo que implica libertad horario trabajo por hora teletrabajo trabajo a distancia tanto para el sector público como para el sector privado acorde a los tiempos actuales ¿cuál va a ser el efecto de eso? sí ¿hay que un minuto? dos minutos perfecto eso que nos va a permitir aumentar la tasa de participación laboral más empleo para las mujeres y jóvenes y adultos mayores mejorando así los ingresos de las familias también masificaremos la educación y capacitación online con alianza con las mejores universidades del mundo que nos va a permitir poder certificar esos programas y eso que es lo que va a posibilitar que también nuestros compatriotas puedan alcanzar mejores oportunidades laborales en el futuro sin duda para tener más crecimiento resulta fundamental recuperar la paz social en ese sentido somos muy categóricos en condenar la violencia en todas sus formas y combatiremos con mucha fuerza la delincuencia el narcotráfico y el terrorismo y de esta manera lograremos recuperar el orden público y el estado de derecho en todo el país las familias podrán salir tranquilas a una plaza sabiendo que la delincuencia no está desbordada estarán tranquilas que la calidad de la educación de sus hijos realmente si es una prioridad para este nuevo gobierno quienes necesitan ayudas del estado recibirán servicios de mejor calidad si las ayudas del estado hiciéramos una comparación y fueran un asado lo que nosotros proponemos es hacer una rica parrillada para 10 personas en las que realmente necesitarán comer esas 10 personas a diferencia de muchas veces la obsesión de la izquierda que busca preparar un asado para 15 o para 20 personas pero a causa de la preparación de ese asado termina con la necesidad de darle de comer a 30 o incluso más gracias a las alianzas público-privadas estimularemos fuertemente las concesiones eso se traducirá en mejor infraestructura y mejor infraestructura es mejor calidad de vida y por cierto el mayor dinamismo económico permitirá acceder a más y mejores empleos y conseguir incrementos en remuneraciones y en definitiva mejorar la calidad de vida de todos los chilenos si me quedan algunos minutos para algunos números un 1% más en el crecimiento del PIB equivale a una recaudación de 600 millones de dólares si logramos con nuestro plan de gobierno bastante audaz y con las medidas que les he señalado crecer 5% más por año nos va a permitir una recaudación fiscal al cuarto año de 13.000 millones de dólares por eso es que vamos a poder recaudar más volviendo a crecer y en cuanto a la reducción de impuestos para también ser muy claras nuestras estimaciones la reducción de cada punto de las empresas son 500 millones de dólares por lo tanto esos 10 puntos implican una menor recaudación de 5.000 millones de dólares cada punto unido es de 1.150 millones de dólares por lo tanto esos dos puntos de rebaja implican 2.300 millones de dólares ¿Vamos a hablar del tiempo? Sí Ok Bueno sigo las preguntas si es que quiere más detalles al respecto Eso muchas gracias Bien Bien Bueno muchas gracias a todos por su presentación yo creo que bueno hay algunos elementos comunes algunas diferencias significativas también hay algunas alusiones cruzadas que ahora van a tener oportunidad tanto para responder si lo estiman conveniente o para reforzar algunas de las ideas que les faltó digamos terminarte de desarrollar también hay algunas preguntas que han venido del público yo quiero solo digamos poner una un encabezado que se hace cargo de una de esas preguntas pero ustedes verán digamos cómo lo ven pero básicamente me gustaría digamos saber su opinión respecto del presupuesto 2022 y de la estrategia de consolidación fiscal que se ha presentado en el informe de finanzas públicas que supone ir reduciendo el déficit estructural a razón de un punto del PIB por año si eso calza con su programa de gobierno si lo ven factible de alcanzar o bajo qué condiciones eso digamos en la medida que lo puedan desarrollar en tres minutos partimos la ronda de nuevo pero evalúen ustedes si es que lo consideran dentro de ese tiempo o prefieren enfocarse en otras ideas o en alguna respuesta a algunos de los expositores entonces partimos con Javiera tres minutos Javiera sí me tenía varios puntos pero primero yo creo que en cuanto a las diferencias por ejemplo que tenemos en evasión yo coincido que es una una caja negra aquí puedo presentar como obviamente por eso como una caja negra también creo que tenemos diferencias en los horizontes que nosotros estamos hablando de una recaudación de seis a ocho años si bien en el próximo gobierno la recaudación sabemos que se demora en ocurrir también creo que hay una diferencia en los supuestos que estamos utilizando y es por eso también como sabemos que hay harto trabajo que hacer en evasión y ilusión nuestro programa tiene aproximadamente 15 medidas yo no voy a entrar en detalle a las medidas pero efectivamente tiene esas 15 medidas para trabajar en evasión y ilusión y ahí también no me quedó claro si la candidatura por ejemplo incluye impuestos patrimoniales impuestos a los súper ricos porque ahí también nosotros creemos que de nuevo no hay una balea de plata y combinamos varios instrumentos para hacernos cargo de quienes más tienen puedan pagar la crisis que hoy día tenemos eso quería mostrar en términos como de propuestas me parece también haciendo quizás una crítica me parece complejo financiar o decir que se van a financiar programas haciendo supuestos sobre el crecimiento me refiero el PIB tendencial viene dado por un comité de expertos entonces decir que vamos a financiar nuestro programa con un punto adicional de crecimiento creo que no necesariamente son ingresos permanentes entonces ahí creo que es más justo decir el mayor ingreso declararlo como las reformas tributarias que estamos proponiendo y no necesariamente decir que vamos a financiar ciertas cosas con holguras que se van a dar del crecimiento en ese sentido el programa pasado el programa del actual gobierno también prometía más o menos 7 mil millones de dólares creo que siguen a financiar el crecimiento y creo que eso puede también inducir después a déficit mayores de los pronosticados otra cosa que tenía en el tintero creo que también es importante y no lo pudimos hablar tanto hoy día en cómo se gasta la plata que se recauda porque efectivamente esos recursos tenemos que de alguna manera ponerlos en función de mayor crecimiento y ahí creo que nuestro programa también tiene varias ideas para un foro en sí mismo pero de cómo desde el Estado y desde esta mayor recaudación financiar inversión financiar mayor desarrollo productivo y ahí es la pregunta cómo salimos de este estancamiento productivo cuáles son las ideas que van a hacer que esta trayectoria sea distinta a la que tenemos hoy día creo que nuestro programa también tiene varias ideas que no alcanzo un tres minutos a mencionar pero ojalá que podamos tener otro foro para hablar de ellas y con respecto al presupuesto yo creo que si bien apunta en una dirección correcta reducir el déficit y todo eso creo que puede ser muy brusca para el primer año de gobierno con respecto a lo que tenemos actualmente nosotros estamos trabajando en una trayectoria de consolidación fiscal pero creo que este salto puede ser un poco brusco hacerlo de una al 3,9 creo que eso muchas gracias Jaira estuviste muy bien en el tiempo entonces ahora los tres minutos de Patricio Rojas por favor ok gracias Germán bueno primero yo creo que hacerle una aclaración a Jaira el PIB tendencial la única manera de aumentarlo es aumentando la productividad el hecho que lo calcule un panel o una comisión tiene que ver porque requiere una estimación para que el fisco pueda hacer un ejercicio pero para poder financiar ingresos permanentes tú requieres aumentar el PIB tendencial que no es una estimación es un número que va a salir con productividad por lo tanto creo que es el primer tema el segundo tema yo diría de que un poco lo que mencionó Rodrigo respecto al tema de la pensión básica universal de que costaría 1,4 puntos del PIB esos números nosotros no los tenemos ni los he visto tampoco en el fisco nosotros lo que estamos diciendo que vamos a avanzar una pensión básica universal primero teniendo una pensión solidaria en torno a la línea de la pobreza avanzando del 60 al 80% de la población que es lo que está planteando el gobierno y adicionalmente entregar un aporte de los mismos 177 mil pesos hasta poder llegar hasta el salario mínimo y ese costo es de alrededor de 0,8 cerca de 0,6 puntos del PIB el gobierno ha estimado en una situación un poquito menos ambiciosa que costaría cerca de 0,3 0,4 puntos del PIB entonces el 1,4 que tú mencionas realmente no sé dónde se obtuvo y el otro elemento que hay es que nosotros estamos pensando en que vamos a recaudar 3 puntos del PIB en materia de impuestos pero una vez de un punto de eso va a venir por el tema de crecimiento no es de que la reforma tributaria sean dos puntos lo que estamos pensando nosotros es que un programa que es sostenible en el tiempo para poder estabilizar las deudas en torno al 50% del producto a fines de la década cuando tengamos un déficit fiscal que se estabilice en torno a un punto y medio del PIB que es un poco lo que tú mencionas Rodrigo eso el espacio que tenemos nosotros con una economía que crece al menos 3% anual nos da mucho más allá que una holgura para hacer un programa de gobierno más allá de 3 puntos a mí me cuesta comprender poder incorporar en este escenario programas de 8 puntos del PIB o puntos de 5 puntos 6 puntos del PIB si es que no hay una reforma tributaria enorme que realmente recauda lo que dice que se va a recaudar lo cual es un supuesto bastante voluntarista porque las experiencias de grandes recaudaciones no son muchas tenemos pocos países que lo han hecho y la mayor probabilidad que se ha dado en aquellos casos donde han hecho grandes reformas tributarias son las contrarias que se recauda poco y solamente tenemos algunas experiencias exitosas de países nórdicos de ejemplo de que han tenido un aumento importante de impuestos pero esas son las experiencias particulares pero la mayor probabilidad se ha dado en los casos donde la respuesta ha sido claramente no satisfactoria y no de grandes recaudaciones respecto al presupuesto nosotros consideramos que es un presupuesto que es realista lamentablemente es un presupuesto que se tiene que orientar a ir reduciendo el impulso fiscal que se dio transitorio durante el 2021 no hubiese gustado yo creo que a todos los que están acá que hubiese existido mucho más holgura pero claramente es un presupuesto del 2022 que va en la línea de poder ir reduciendo parte importante de ese gasto transitorio ¿cuánto realmente va a haber para poder continuar con la reactivación? ¿cuánto va a haber para poder ver los temas médicos? ese es un tema que todavía hay que ver la partida individual y hacia adelante mi impresión es que ir reduciendo de un punto el déficit estructural por año lo encuentro que es algo demasiado estricto por cuanto todos los programas que estamos considerando acá tienen una gran cantidad de condicionantes sociales sobre todo una gran cantidad de expectativas que tiene la gente en un contexto de una convención constitucional que hay que ver cómo van a terminar los derechos sociales por lo tanto una transición de un punto de reducción del déficit estructural por año lo encuentro que es algo relativamente muy fuerte por lo tanto hubiese considerado una transición un poquito más suave muy en la línea de lo que planteó el Consejo Fiscal Autónomo en su escenario intermedio creo que eso es mucho más factible para cualquier programa que se quiera realizar en los siguientes años muchas gracias Patricio entonces ahora le cedo la palabra a Rodrigo Wagner por favor perdón nuevamente me permiten volver a la presentación en la medida de que se pueda como para revisar unos puntitos aquí por si pasé muy rápido lo que me preguntó Javiera si efectivamente no se descartan los impuestos patrimoniales de ningún tipo yo le pagamos yo pago todos los trimestres pago un impuesto patrimonial soy dueño de mi casa y me toca pagar digamos ¿cierto? pero tenemos acá el tema es que no queremos contarlo dos veces esto son como el paquete de impuestos al capital hay que tener cuidado con contarlo dos veces esa es un poco una sugerencia pero yo creo que ahí sería muy valioso hacer un llamado quizás a Hernán y a la gente de prensa que nos esté escuchando a la colaboración a entender un poco la lista de precios lo que cuestan las cosas lo grueso lo que son las transferencias las posibilidades de recaudación ¿cierto? como un poco para ir ordenando la discusión y darle gobernabilidad al tema después con respecto al crecimiento yo tiendo a coincidir un poco con Javiera de que el punto es que el crecimiento lo vamos a necesitar para que esto empalme o sea si tú pones una pensión básica universal después de una década vamos a tener un millón de personas que va a aumentar ahí en el segmento 65 años ahí vamos a necesitar digamos crecimiento para calzar las cuentas si lo que me preocupa un poco de lo que he visto había unas discusiones Nico Grau ha tratado de defender el punto en el CEP la otra vez pero no nos podemos o sea tenemos que tener cuidado con la inversión que sea ambientalmente sostenible y todo pero si nosotros estamos renegociando también los tratados internacionales que nos están en la constitución si queremos digamos renegociar un montón de otras cosas al mismo tiempo aparte de lo que estamos haciendo se pone un poquito cuesta arriba invertir entonces en el fondo a lo mejor una pelea hay que quedar que es complicada siempre en el contexto de campaña pero es ayudar en esa línea a tratar que los proyectos de inversión tengan alguna salida nosotros creemos que hay un espacio para hacer esta cosa ambientalmente sostenible pero al mismo tiempo más amigable para los proyectos de inversión después me preguntó un poco de dónde salió esto aquí más o menos se ve muy grueso pero es un reporte que DIPRES le hizo al Senado y después yo te paso otras estimaciones y yo creo que a lo mejor si te fijas acá Patricio hablan de que este año costaría alrededor de cuatro mil millones cuatro mil cuatrocientos y ya después hacia el final de la década que no lo conté pero desde el veinte treinta estamos en seis mil millones esto es el gasto por favor incremental entonces como para tomar en cuenta yo no estoy diciendo que yo sea el poseedor de esto pero esto está producido por DIPRES en algún contexto digamos de una discusión con el Senado de la República sería bueno compartir estas cosas un poco para que los votantes pudieran elegir entre propuestas definidas como quien elige distintos menús a distintos precios lo que no queremos en ningún caso por lo menos de mi punto de vista es como esta cuota de curso donde te prometen yendo a la analogía de Eduardo te prometen asado con cuota de hot dog digamos eso yo creo que tenemos que tratar de evitarlo y podemos tener la ayuda al ejecutivo porque nos ayuda a domesticar estos puntos si quiero aprovechar un poco porque Javier ha presentado numeritos y proyecciones y todos fiscales lo mismo pero Eduardo no me no me calzan los números que quieres que te diga yo estudio esto hago papers sobre temas fiscales pero no me calza reducir todo y por otro lado a lo mejor uno puede reducir con un mandato electoral brutal con una mayoría con una mayoría en la convención constitucional pero es difícil hacerlo en las circunstancias donde está incluso si llegaran a ganar por eso yo echaba de menos una diapositiva no sé alguien que lo apoye con una diapo de estimación más o menos de puntos del PIB ese es como un punto para terminar gracias gracias a todos muchas gracias Rodrigo le tengo que comunicar que Javiera nos había dicho que tenía que retirarse en este momento así que ella nos va a dejar y vamos a continuar nos queda nos queda Eduardo y gracias la invitación de Rodrigo de revisar los números más en detalle y hacer la colaboración muchas gracias Javiera que te vaya bien gracias Javiera una pena que no esté Javiera porque me quería hacer cargo de su comentario respecto del crecimiento tendencial o sea muy de acuerdo con Patricio los expertos estiman la tendencia del producto pero uno tiene que hacer políticas públicas que permiten aumentar el crecimiento potencial y efectivamente si uno no hace nada que estimule el crecimiento el crecimiento va a seguir una determinada tendencia y ese es el rol que tienen quienes tienen posiciones de poder desarrollar políticas que permitan cambiar las cosas el crecimiento no llega solo y no basta con una buena declaración de intenciones lo importante es tomar medidas al respecto creo haber sido tremendamente claro mi presentación de la estrecha relación que hay entre el sistema tributario y el crecimiento económico y como se han tomado muy malas medidas en cuanto a reformas del sistema tributario que han impactado decisivamente nuestro crecimiento los datos están ahí y ahí a Rodrigo por favor me dice miremos los datos revisemos los datos mira compara la reforma tributaria el impacto del crecimiento y es más yendo a los datos podríamos citar la reforma de Michel Bachelet que se propuso recaudar tres puntos del PIB y terminó recaudando solo un punto y medio y por qué es importante destacar esto porque los impuestos y la recaudación fiscal son solo un medio y no un fin y muchas veces obsesiona a los políticos al tener un estado más grande para poder repartir cargos para poder llevar a cabo su agenda y la verdad es que nuestro principal objetivo tiene que ser mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y el programa de José Antonio en ese sentido pone eso como norte por ahí en algunas de las presentaciones de Javiera aparecía que es ético subir los impuestos a los más ricos creo que lo ético es hacer todo lo posible porque de verdad los chilenos estén mejor y aunque sea impopular aunque suene mal decir que hay que bajar los impuestos a las empresas porque eso claramente uno va a hacer una encuesta y probablemente cualquiera va a pensar que uno le está regalando plata a los poderosos aquí lo importante es ir con la verdad con honestidad intelectual y ser muy claro que han sido precisamente los altos impuestos a las empresas lo que ha afinado la inversión lo que ha afinado el crecimiento si nosotros somos capaces de decir las cosas por su nombre y hacer lo que corresponde vamos a ser capaces de traer la inversión desde el exterior y definitivamente lograr el reimpulso económico que necesita este país le agradezco la invitación ahí Rodrigo estaba haciendo algunos movimientos pero claramente no lo interpreta la posición que yo represento pero creo que es clave en todas estas conversaciones poner el especial énfasis que tiene el crecimiento económico ya lo decía también en la presentación 80% de la mayor recaudación que tenemos es gracias al crecimiento económico y son un 20% por el alza en los impuestos ¿dónde nos jugamos en el partido? ¿tuviendo los impuestos en 1, 2, 8 puntos del PIB o logrando acelerar el crecimiento económico para nosotros esa respuesta está clara? Muchas gracias Eduardo llegaron como les dije algunas preguntas algunas tenían que ver precisamente con el presupuesto del próximo año y con la estrategia fiscal que piensa seguir llegaron algunas preguntas específicas especialmente para Javier y Rodrigo respecto de este tema que estamos conversando que yo creo que tiene mucho que ver con la situación fiscal que es ¿qué hacemos para elevar la capacidad de crecimiento de la economía? porque de esa forma en el fondo se pueden financiar políticas públicas de manera sostenible en el tiempo como no nos queda mucho tiempo yo solo quiero hacer un paréntesis y decirles que como veo que en todos los programas está la reducción de elevación uno debería partir por medir eso ¿cierto? entonces hay cifras de la CEPAL hay cifras de YORRAT pero no hay cifras oficiales así que creo que es un desafío mayor que el servicio de impuestos internos que tiene los datos si esto tenga la mejor estimación de elevación sería genial para poder saber digamos cuánto podemos reducir y después medir en el tiempo si eso se está produciendo o no creo que es un tremendo desafío que tenemos pero si lo tuviera el servicio de impuestos usted no lo estaría cobrando entonces hay un problema ahí de circularidad ¿cierto? o sea un detalle ese es el dato más difícil objetivamente más difícil de tener ¿ya? hay también datos y no hay estimación de evasión de impuestos a la renta oficial y del IVA hace tiempo que no se publica por favor para cerrar muy corto un minuto lo que sea necesario sus principales dos o tres medidas para elevar la capacidad de crecimiento de la economía chilena como base para financiar su programa de gobierno partimos con Patricio Rojas y con eso cerramos el seminario ok gracias Germán mira como decía yo en la presentación es clave poder elevar el crecimiento y yo creo que no hay muchas recetas la evidencia empírica es bastante clara que las políticas digamos estable el hecho de tener una inflación baja libre competencia innovación todos esos son temas que yo creo que son bastante probados de que traen crecimiento ya está claro de que la innovación en el último tiempo ha generado grandes experiencias de salto importante en productividad por lo tanto nosotros no solamente tenemos que alentar e incentivar la innovación sino que también tenemos que adoptar innovación que ya han hecho otros y por lo tanto el hecho de seguir insistiendo en una mano de obra que sea calificada son todos temas que están ahí pero insisto que uno de los temas clave es la cierta institucionalidad que tiene nuestro país nuestro país se ha caracterizado por una institucionalidad alta y eso lo tenemos que cuidar y por lo tanto tenemos que seguir avanzando en institucionalidad de manera que nuestra inversión pueda seguir aumentando es clave el crecimiento para poder financiar estos programas en cualquiera de los programas de gobierno acá no es que sea un programa de un lado o del otro es clave que esta economía crezca es clave que nosotros podamos volver a crecer al 5% ¿por qué nosotros decimos 3%? porque somos conservadores ojalá crezcamos mucho más pero realmente nosotros pensamos que crecer un punto más debiese ser factible en lo que queda de esta mitad de esta década ojalá crezcamos mucho más pero estamos en un periodo complejo está la convención constitucional está la situación global y por lo tanto yo diría que avanzar en crecimiento es clave pero hagámoslo con responsabilidad y en base a eso gastemos en función de lo que se puede realmente recaudar y lo que se puede crecer es la única manera de poder estabilizar la deuda en un valor prudente que en mi impresión y en la impresión que tenemos nosotros en la candidatura es de que un valor en torno de 50% del producto es un número que es factible de poder acomodar hacia fines de la década con un crecimiento no más allá de 3-3,5% si la economía crece mucho más por estas políticas que he mencionado claramente se va a avanzar mucho más rápido y con mayor fuerza en todas las necesidades sociales que tiene la población en Chile Perfecto muchas gracias Patricio también la última intervención breve Rodrigo por favor Vale muchas gracias coincido con los que estamos acá que el crecimiento es muy importante para poder prestar el tipo de servicios que la gente está pidiendo ¿cierto? pero al mismo tiempo hemos aprendido en los últimos años que el crecimiento tiene ciertas propiedades una de ellas y Patricio aprovecho de mencionarlo y todo yo aprecio mucho lo de Patricio porque él puso un Excel Eduardo es importante que ustedes se consigan un Excel de más o menos como hace las campañas se hacen en Word pero esto hay que mostrar también un Excel de cuánto gasta cuánto entra para transmitir esto bueno vuelvo a lo de Patricio hay un tema por ejemplo el crecimiento sabemos que tiene algunos temas y uno de ellos es que sube el índice de costos del gobierno más o menos muy grosamente para decirlo así más o menos un tercio del crecimiento económico se lo come el deflactor del gasto del gobierno justamente porque el gobierno tiende a consumir mucho no transable que tiende a subir de precio una cosa bien técnica pero uno de los temas es que los crecimientos tenemos que descontarlo porque los bienes públicos digamos resultan ser un poco más caros con crecimiento pero tomando por eso yo prefiero hacer los cálculos en puntos del PIB y también tomando en cuenta las tendencias demográficas y todo pero eso yo creo que es de segundo orden lo importante creo que para que el tema del crecimiento yo estoy en el comité de crecimiento tendencial como dice Eduardo uno está mirando los datos nos dedicamos profesionalmente a mirar datos y una de las cosas es que esto ha venido bajando pero puede bajar aún más si es que nosotros no manejamos la situación social con una salida factible ¿cierto? el contrafactual no es 2% como se dice en economía el contrafactual es que esto se quede pegado y hay un montón de países en el barrio que han estado ahí entonces eso lo tenemos que evitar y segundo yo efectivamente creo que hay un espacio para el mejoramiento en todo lo que es grandes proyectos de inversión para en lo que es la interfaz entre cómo hacerlo ambientalmente más sustentable pero al mismo tiempo que los proyectos vayan vayan dejando algo para las comunidades yo creo que hay un espacio de negociación positiva eso pero agradecerle a todos y sobre todo a ver si podemos transmitirle a los que están escuchando y a la prensa también que midan que traten de hacer estas reflexiones sobre los cálculos de un programa del otro que nos fuercen que nos lleven a mejorar la discusión cosa que en los próximos dos meses pueda haber más y mejores propuestas en la mesa para que los votantes puedan elegir pero con un menú de precios ojalá común más o menos de que son los órdenes de magnitud ese es un poco del llamado muchas gracias muchas gracias a los organizadores a Eduardo Patricio gracias Rodrigo y lo último entonces un par de minutos para cerrar Eduardo respecto de la gracias gracias una vez me dio aludido por Rodrigo a ver un par de cosas me parece fantástico que Rodrigo mire los datos yo creo que el gran desafío que tenemos que nos vamos a trabajar en políticas públicas y nos vamos a tener responsabilidades es poder hacer cosas que permitan que los datos cambien yo creo que no podemos ser meros espectadores sino que tenemos que hacer cosas respecto al tema del Excel lo encontré un poco peyorativo eso pero voy a repetir los números que comenté antes que a lo mejor no tuviste oportunidad cada punto en reducción el impuesto corporativo es de 500 millones de dólares por lo tanto si nosotros rebajamos de 27 a 17% eso significa una recaudación de 5.000 millones de dólares por otro lado cada punto en IVA es equivalente a 1.150 millones de dólares dos puntos implica 3.300 millones de dólares y finalmente contribuciones recauda en torno a 1.500 millones de dólares por lo tanto menor recaudación asociada a todas estas reducciones tributarias 8.800 millones de dólares y en contrapartida un punto más de crecimiento equivale a 600 millones de dólares si tú eso lo llevas por 4 años y te bajas una tasa del 5% llegas a 13.000 millones de dólares eso es por el tema del interés con fuerza dicho eso creo que es importante también el rol técnico que tenemos cada uno de nosotros que colaboramos con políticos con nuestras candidaturas e ir a un llamado a Rodrigo es importante revisar los datos analizarlos poner buenas medidas pero también que ojalá los políticos que acompañamos nos escuchen creo que estarás de acuerdo conmigo que el retiro del 10% es una pésima política pública coincidimos en eso todos los economistas todos los entendidos la verdad es que es una pena que los políticos o las candidaturas algunas lamentablemente ya no están acá pero tanto la de Gabriel Boric como la que Rodrigo representa con proposte hagan oídos sordos aquí es una muy mala política pública y están pensando muchas veces en el criterio electoral las encuestas en marcar más rating y no en lo que es mejor para el país ese es el compromiso de José Antonio para eso estamos trabajando decididamente así que la invitación es atreverse a que las cosas se pueden hacer de manera diferente que es posible combatir la corrupción con mucha fuerza y salir del estatus en el que nos encontramos actualmente le agradezco a Dan a Herman a Clape Suce por la invitación también a quienes me acompañaron en este panel y espero que nos reunamos prontamente gracias a todos quienes nos siguieron también de manera digital muchas gracias ahora se da la palabra Hernán para el cierre de este seminario muchas gracias a todos bien muchas gracias Germán muchas gracias Javier a quien se nos retiró Patricio Rodrigo Eduardo y a todos los que nos escucharon a través de las redes y esta plataforma estamos muy contentos de poder haber aportado a esta discusión y la verdad que en varios momentos propusieron ustedes volvernos a juntar así que probablemente vamos a estar conversando de nuevo en algún momento más adelante a ver si podemos profundizar en algunos temas si así ustedes lo estiman conveniente así que muchas gracias a ustedes y a todos los que estuvieron participando activamente en este seminario muchas gracias y nos vemos pronto gracias gracias a todos chau muy buena discusión muy útil chau muchas gracias gracias a todos chau Gracias.